Y mucha atención que continúa la ofensiva contra la minería ilegal en el norte del Cauca. Tropas de la tercera brigada lograron incautar en las últimas horas retroexcavadoras que estaban siendo utilizadas en la explotación ilícita de yacimientos mineros y daño al medio ambiente. Ya son 16 máquinas las que se han decomisado este año en distintos lugares del Cauca. Según las autoridades, la explotación de minas de oro ilegal se han convertido en fuentes de financiamiento a los grupos armados, las bandas criminales y la delincuencia común.